La Comisión Nacional para Atender, Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer, CONAVIM, descartó la necesidad de decretar alerta de violencia de género para Guanajuato. El anuncio lo hizo el propio gobernador Miguel Márquez Márquez, acompañado de la encargada del despacho del Instituto para las Mujeres de Guanajuato, Anabel Pulido, al aseverar que el organismo federal analizó el trabajo realizado por su administración para cumplir con las trece recomendaciones que a finales del 2014 les entregaron. En cuanto a la CONAVIM notificó sus resultados al gobierno de Guanajuato, éste convocó de inmediato para dar el anuncio en Palacio de Gobierno. Fue a finales de julio del 2014 cuando la CONAVIM decretó trece recomendaciones preventivas para el gobierno estatal que de no ser cubiertas darían paso a la alerta de violencia de género. Sin embargo, este resultado dejó varias suspicacias, pues siete recomendaciones básicas para combatir la violencia feminicida en la entidad quedaron fuera del informe que generó el grupo de trabajo. Cintia Galicia, académica del Colegio de México, en entrevista con el portal informativo Animal Político, señaló que las académicas que participaban en el grupo de trabajo tuvieron que conformarse con que las recomendaciones salieran al mínimo. De acuerdo con Verónica Cruz, que fue entrevistada por Zona Franca el pasado 16 de julio, la administración que encabeza Miguel Márquez negoció con el gobierno federal en varias ocasiones, esto con la finalidad de que se negara la necesidad de implementar nuevas y mejores políticas en el Estado. La directora de las Libres, asociación que solicitó el mecanismo para Guanajuato, señaló además que inicialmente la organización peticionaria estaba incluida en cada una de las recomendaciones que se entregaron al gobierno local, no obstante, gracias a los movimientos políticos de la administración marquista, las libres quedaron eliminadas. Finalmente fueron 13 medidas las que se dictaron, mismas que tendrían un plazo de seis meses para ser subsanadas, es decir, el mes de enero del 2015. Sin embargo, el dictamen final de la CONAVIM sobrevino hasta siete meses después. Además, este anuncio se da apenas una semana después de que el propio gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, solicitara oficialmente la alerta de violencia de género para al menos 11 de sus municipios, al aceptar que el mecanismo federal era necesario para abatir la violencia creciente en aquella entidad. En conferencia de prensa, Miguel Márquez reconoció que en Guanajuato las mujeres sufren discriminación, injusticia y abuso. Se ha concluido que no se emitirá una alerta de violencia de género para Guanajuato. Se ha determinado que no existen elementos suficientes para ello. No obstante, se valorarán periódicamente las acciones que se continúen ejecutando por parte de esta Administración. Esto no significa que nuestro Estado pueda bajar la guardia. Todo lo contrario. Mi gobierno asume esta decisión como una oportunidad para redoblar esfuerzos, cambiar inercias y asumir con mayor vigor nuestro compromiso con todas las mujeres. Tenemos que reconocer que Guanajuato enfrenta grandes retos. Muchas mujeres sufren la discriminación, la injusticia y el abuso. Muchas mujeres viven en su trabajo, en la calle, en la escuela y hasta en su propio hogar, bajo la sombra de la violencia. Luego de informar sobre la resolución de CONAVIM, Miguel Márquez sostuvo que en la entidad hay cero tolerancia a la violencia de género. En Guanajuato hay cero tolerancia ante los crímenes contra la vida de las mujeres. No hay ni habrá nunca espacio para la impunidad. Las y los secretarios de mi gabinete, el Procurador de Justicia, tienen la instrucción muy clara de actuar con firmeza y prontitud ante cualquier caso de violencia de género. Lejos de aludir o minimizar los problemas, lo reconocemos. Y lo más importante, hemos actuado. Ha habido sensibilidad y el sentido también de urgencia en estas situaciones que así lo exigen.